reconocimiento al PRM y es que este senador Iván Lorenzo saliendo un poco de la costumbre de sus intervenciones la emprendió en el Senado por la aprobación de préstamos con la excusa de la pandemia y dijo que de América Latina República Dominicana representa el primer lugar como el campeón del endeudamiento por lo tanto el senador procedió a leerles su reconocimiento en nombre del bloque de senadores del PRD por ser el número uno en endeudamiento en América Latina de inmediato el senador Alexis Victoria dijo que recibía los reconocimientos con mucho gusto al tiempo de bromear que a lo mejor tenía muchos micrófonos por ahí lo que yo digo, vamos a escuchar esto La República Dominicana encabeza en América Latina el primer lugar no solamente en el endeudamiento sino en el gasto, el gasto en República Dominicana se ha disparado el 25.1% lo que quiere decir que el gobierno del PRM es el campeón del endeudamiento por tal motivo, señor presidente y fíjense que coincidencialmente en el día de hoy vamos a reconocer a Eduardo Tomás Pérez y hemos reconocido el trabajo de esta comisión, de este bufete directivo por tal motivo yo no quiero dejar pasar por alto este primer año y también hacer un reconocimiento a los amigos del gobierno del PRM y dice lo siguiente el bloque de senadores del PLD otorga reconocimiento al gobierno del Partido Revolucionario Moderno año 2020-2024 por ser el número uno en endeudamiento en América Latina dado a los 22 días del mes de julio del año 2021 en Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana yo no sé si son tan amables que pudieran venir a recibirlo señor, lo que es un payaso, un ridículo la ridicule ahí pudiera estar un joven un púlcro decente pero lo que hay es un payaso porque este caballero en días anteriores lo que dijo que lo que estaba haciendo Jenny Berenice y el PECA y todo anticorrupción eso estaba alejando la inversión extranjera que eso no se podía ridículo ladrón porque este de la banda Morá delincuente ¿tú entiendes? pues son delincuentes le pica el progreso de este país porque ellos ahora son calculadores antes ellos no calculaban ahora calculaban ahora les pica cada centavo cuando ellos se lucraban de este país que lo exprimieron que ay Dios mío que esto no se sabe ¿eh? entonces ellos no calculaban ahora que ellos son expertos en matemáticas y que están preocupados ahora cuestionan ellos ahora salen a continuar están muy preocupados ellos por este país ahora hay que un reconocimiento ¿tú sabes lo que tienen que hacer? con ese reconocimiento darle con el recibirlo y partirlo en dos en la cabeza sin vergüenza donde aquí ¿eh? donde aquí hay el tema más importante que usted puede debatir yo le apuesto a usted que él no levanta la mano saludo a nuestro hermano Jorge Jorge Luis Sánchez cámara.de cámara.de sí eso lo iba a decir yo Villalona ¿te gusta darle zapayola? ay ay claro zapayola es mía no 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 me hable de asociación entre entre todos yo trabajo para esa página y a mí no me está dando nada no 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 bueno estamos hoy como los azulitos entre todos tostosos de CCR bueno seguimos con el tema duraron 16 años aprobando préstamos para robar el sol y ahora se están quejando esta gente no porque ya acaban con esto hay que presos saquen los presos delincuentes y haciendo una burla una burla simulándose un reconocimiento de parte de ellos para el partido moderno ellos salen a hablar que no que persecución yo quiero que agarren y grande de ellos para que tú veas cinco días de fiesta uno de ellos que lo están buscando y para acá vienen también para acá que yo quiero lo pez gordo como tú decías lo pez gordo lo pez gordo siguen cayendo lo pez gordo yo lo que quiero que agarren uno a la provincia de Duarte para yo durar cinco o seis días de fiesta ay cual será ese que cojan para acá que aquí hay varios tapados en la provincia de Duarte cual será ese bueno no me venga con bizcocho de piña hay varios gatos y suspirito blanco y suspiro blanco no venga con eso que yo no comí en mi ay eso es fin no no ahí viene me toca a mí mañana me toca a usted ahí viene me toca a mí si eso bizcocho esperen ahí viene que yo vengo vengo duro y curvero señores pues bien no fuera de Chercha no yo creo que que los miembros del PLD no deben ni hacer una opinión exacto ¿eh? claro ay que lindo ay me mandaron a mí tu cumpleaños Camila ay que lindo ay Dios mío que falta de respeto miren que lindo ¿quién le mandó este bizcocho? Jorge ¿quién le mandó este bizcocho? está bien ¿tú cumpleaños oye? pero bueno ¿tú cumpleaños oye? que no cumpleaños camila déjame permíteme echalo para acá y platico está está wow eso no no cuidado no 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 respeto ay dios mío ella me va a brindar ella comiendo ella comiendo un cheesecake atención atención Manuel que se llama de recesión atención Manuel tiene permiso de dejar pasar de recesión aquí el programa los regalos que me lleguen a mí ya lo sabe que llegue aquí mi amigo no lo tapa camila mira mira quien le regala tiene permiso quien le regala un cheesecake a otras personas porque esa persona lo quiere tiene permiso de pasar los regalos que me lleguen a mí que dije que tienen retenido unos regalos que me han llegado y me lo dan y que después cuando yo salgo eh no no se apuren no yo quiero probar y también que no es que diga la prueba lo voy a probar también déjame probar pero bueno jajajaja 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 yo me he quedado joder echando puñadas que descarado dios señor vamos a una